Y te doy las gracias por rodearme una vez más De tantos afectos como cada bacanaz Y por esos ojos empapados en el borde del tablado Que no suben pero se suben igual Otra vez un coro en los petines del final Abrazado fuerte hasta fuga felicidad Remotando el sueño de volvernos a encontrar Se baja la murga, buena noche carnaval Se va la clave y esto está el pecho de la emoción Otra vez la noche que va cerrando su puente don Y la luna llena que nos invita para soñar Y para decirnos que no dejemos de regresar Ya no hay palabra para explicar esta bendición De poder dejar en los dos al lado mi corazón Y el juramento que volveremos a ver más Se va, se va Se va la clave hasta el otro carnaval Carnaval, carnaval Se va, se va, se va Gracias.